En el anterior video llegamos a 1636 créditos y yo dije vamos a hacer algo extremo Voy a jugar estos 1636 créditos y todos los premios que salgan lo voy a doblar 3 veces Sea bar, sea sandía, sea 77, me pague por 20, me pague por 40, estoy obligado a doblarlos 3 veces Para eso primero vamos a empezar con una escalera que cada vez se va a poner más potente Porque son 3 dobladas mínimo, para yo poder pasar el premio son 3 dobladas La primera ya está Con que me salgan unos 5 o 6 premios así Estamos perfecto, 20, yo creo que hay que cambiarle el lado, dime que vamos a empezar con el pie derecho No Vamos ahora por 2 Vamos ahora por 2, vamos, el por 2 tiene que ser, el por 2, por 2 no nos falles Bueno esta si la pierdo no me importa tanto porque es una cereza, mi gente una cereza ya no importa tanto Vamos ahora por 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahí si, ahí si y ahí si vamos Por 3 doblada 3 veces, vamos dime que si maquinita, dime que si, no me digas que no Imagínense un bar ahí, un bar si sería una locura pero doblar 3 veces todos los premios es demasiado mi gente Por 4 ahora va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos ahí Todo por 4, lo doblamos 3 veces, será una sandía, será un 7, 7 Bueno y aquí una cereza de 8 ya vale un poquito más no Pero bueno igual la perdimos, no puede ser mi gente 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahí tenemos 1,501 nos quedan ya Vamos ahí Primera vez bien y miren quien acaba de llegar, nuestro amigo café de la suerte Que lindo Vamos ahora, segundo doblada Bien, el amigo café de la suerte nos hace ganar 80 Vamos por 5 Ahora por 6 Ay, otra vez cereza Pero bueno, doblando la 3 veces ya no es un mal premio De 24 a 48 Y de 48 a 96 Eso ya sería una locura No, por 7 ahora nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Imagínense una sandía Eso sí me dolería doblarlo Pero Ay, son todo 3 veces Ok, esto ya es un premiazo Así que no sale 70 Por 8 Por 8 Por 8 Cuidado, el por 8 y el por 9 son los dos más potentes Primera bien Uy, 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 uy Esto son Este es un 360 Así que no sale bien 320 que diga No Ahí se viene lo bueno, mi gente Ay, tiro al máximo doblando lo 3 veces Tiro al máximo doblando lo 3 veces Wow Ay no, Dios mío Dios mío ¿Qué hago? Toca, ¿no? 720 Voy a sufrir si pierdo esto 1,440 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi palabra es palabra, señores Mi palabra es palabra Voy a doblar 70 dólares 72 dólares Voy a doblar 72 dólares ¿Qué hago? Con esto Por favor, por favor, por favor Para yo, para acá ¿Qué harían ustedes aquí? Aquí donde yo les pregunto ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Dejarían de grabar y se caerían con la plata y repetirían el video? Es una opción Pero no lo haré Ay, mi gente No sé a qué lugar Sinceramente no sé si izquierda o derecha Estoy a punto de tirar a las dos Pero Algo me dice que Mi gente Qué mal Voy a seguir dando tiros por nueve Pero sí, mi gente No puede ser No puede ser, muchacha Ay, me olvidé de hablar tres veces eso Ay Mi gente, ya no sé O sea, me sale una fruta grande Me paga por 40 Aparte de que me paga por 40 Me deja doblarla dos veces Estoy en 1440 Estuve a una Si me hubiera decidido por la derecha Capaz que sale a la izquierda Una Voy a hacer el último tiro, mi gente El último tiro Me voy a quedar con 1.500 Ay, bueno Ya Hecho está Bueno Vamos a dejar esto Algo más, ¿no? Bueno, mi gente Espero que les haya gustado el video No olvidenle 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 el video Qué se le va a hacer Qué se le va a hacer, mi gente Si se perdió Se perdió Si no se ganó No se ganó Ya Hasta la próxima, amigos Chau, chau Porque Chau 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 ¡Gracias por ver!